Como cristianos nos podemos llamar los eternos dimosneros, porque nuestras relaciones son en su mayoría de peticiones. La liturgia de hoy nos presenta el agradecimiento de dos hombres por el don recibido que revela la calidad de su corazón. Aprendamos la lección, celebrando con entusiasmo la humanistía de hoy. Puestos de pie, entonamos con alegría y entusiasmo el canto de los brazos. Aprendamos su presencia en libertad. Puestos de pie, entonamos con alegría y entusiasmo la humanidad. Aprendamos su presencia en libertad. Puestos de pie, entusiasmo la humanidad. Presencia en libertad. Puestos de pie, entusiasmo la humanidad. Puestos de pie, entusiasmo la humanidad. Si conservas el recuerdo de nuestras faltas, Señor, ¿quién podría resistir? Pero tú, Dios de Israel, eres Dios de tu hermano. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Jesucristo en el Señor esté con todos ustedes. En el nombre del Espíritu Santo. Nos acercamos a esta Santa Eucaristía. Y a través de esta Santa Eucaristía, si no nos invita a ser agradecidos. Por eso, a través de esta Santa Eucaristía, agradezcamosle al Padre Dios todo lo que nos ha dado. Para que así descubramos su presencia, su poder, como Dios entre nosotros y nuestras familias. Pero para eso también pidamosle que perdone todas nuestras faltas. Y a través de esta Santa Eucaristía, agradezco al Padre Dios todo lo que nos ha dado. A través de esta Santa Eucaristía, agradezco al Padre Dios todo lo que nos ha dado. Señor, te pido, Señor, te pido, Señor, te pido. Tú que prometiste el paraíso al buen alador, Cristo te pido, Cristo te pido, Cristo te pido. Señor, te pido, Cristo te pido. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Que en la tierra a los hombres estás, gloria, gloria a Dios en el cielo, que en la tierra a los hombres estás. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y lo invitamos, y nosotros hoy te damos gracias. Música 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 Quiero al Señor que quitas el pecado del mundo, que escúchalo, que escúchalo, que estás a la derecha del Padre. Quiero al Señor, solo tu altísimo Jesucristo, con mis santos que intentan la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. 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 Nosotros aquí presentes de manera especial, para que podamos ser siempre agradecidos con todo lo que Dios nos da. Te pedimos Señor que tu gracia continuamente nos dispoja y nos acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a orar el bien. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y prega la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos, puede tomar asiento con el Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes. Dios esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y la Libia, estaba cerca de un pueblo cuando salieron al encuentro diez deprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos donde decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes, mientras íbamos de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó lavando a Dios en voz alta. Se acostó en los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús, ¿no eran diez los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros muertos? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera a dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano, levántate y vete, tu fe te hará salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios mío. Yo quiero vivir a penas de en su gloria, osana. Osana, osana, osana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana del Cielo, que pido y que viene el nombre del Señor, Hosana del Cielo. Hosana, Hosana del Cielo, Hosana, Hosana del Cielo, Hosana, Hosana del Cielo. San Miguel, cálmate a tu nombre, venga a los ojos sobre él, a la suya voluntad de la tierra de nuestros hijos, a la suya voluntad de la tierra de Dios, perdóname nuestras pensaciones en nuestra tierra, perdóname nuestras pensaciones en nuestra tierra, no olvides caer en las canciones de la tierra, en la vida de nuestros hijos. Líbranos de todos los males, Señor, y concednos la paz en nuestros días, para que ayudados con tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda tu altruación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que viviste a tus apóstoles, la paz les dejo y paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedeme la paz y la unidad. Tú que eres y reina, como siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con usted. Como hijos de Dios, hermanos, todos vense a un siglo de paz. Gracias. 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 Dios que quita ser el pecado del mundo, vamos a más, vamos a más. Dios que quita ser el pecado del mundo, vamos a más. Dios que quita ser el pecado del mundo, vamos a más. Dios que quita ser el pecado del mundo, vamos a más. Dios que quita ser el pecado del mundo, vamos a más. Amén. 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 vamos ahora a bendecir el agua. Oremos para que Dios todo poderoso conceda a este niño de nacer ahora y amado por el agua del Espíritu Santo. Dios nuestro, que con tu poder invisible realices obras amigables, por medio de los signos de los sacramentos y has hecho que tu creador del agua se indique de muchas maneras la gracia de contigo. Dios nuestro, cuyo Espíritu alegría más sobre la superficie de las aguas en los mismos principios del mundo para que ya desde entonces el agua recibiera el poder de la vida. Dios nuestro, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nuevo nacimiento de los hombres y al hacer que de una manera misteriosa un mismo elemento diera fin al pecado y origen a la virtud. Dios nuestro, que hiciste pasar a pie en conjunto por el mar rojo a los hijos de Abraham, a fin de que el pueblo liberado de la esclavitud del parálogo prefigurara el pueblo de los bautizados. Dios nuestro, cuyo hijo al ser bautizado por el precursor en el agua del Jordán, fue ungido por el Espíritu Santo, suspendido en la cruz que hizo que alberga de su costado de sangre y agua y después de su resolución mandó a sus apóstoles, bañan y enseñen a todas las naciones bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mira ahora tu iglesia en oración soñable para ella la fuente del bautismo, que por la obra del Espíritu Santo esta guardia la gracia de tu iglesia, para que el hombre creado a tu imagen limpio, desmantivo y pecado por el sacramento del bautismo renasta la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que al poder del Espíritu Santo producir por el cielo y del agua de esta fuente, para que todos los que en ella reciban el bautismo, secundados con Cristo en su muerte, resuciten a la vida eterna. Por Jesús Cristo nuestro Señor. Papás y Padres, en el sacramento del bautismo en la muerte de Dios ven y cubrir por el agua y el Espíritu Santo. María, nueva de estos libros que ustedes han presentado a la iglesia. Procuren educarlos de tal forma en la fe que esa vida divina se vea preservada del pecado y pueda desarrollarse en ellos en su vida y vida. Así pues, movidos por la fe y están ustedes dispuestos a aceptar esta obligación recordando el compromiso de su propio bautismo, renunchen al pecado y proclamen la fe de su Cristo que es la fe de la iglesia en la cual estos niños van a ser bautizados. Por eso yo les pregunto ¿Renuncian ustedes y hacen nada más? Sí, renunciamos. ¿Renuncian a todas sus obras? Sí, renunciamos. ¿Renuncian a todas sus soluciones? Sí, renunciamos. ¿Creen en Dios, Padre, todo poderoso que erró del cielo y de la tierra? Sí, creen. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, parecido, fue secundado, resucitó dentro de los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creen. ¿Creen en el Espíritu Santo y la Santa Iglesia Católica? ¿En la unión de los santos y el perdón de los pecados? ¿En la reunión de los muertos y la vida eterna? Sí, creen. ¿Está en nuestro nombre? Esta es la fe de la iglesia que nos logramos de procesar. ¿En Jesucristo, nuestro Señor? Amén. ¿Apártel, Padre, nos quieren que estos niños sean movilizados en la fe de la iglesia que acabamos de procesar? Sí. Pueden enseñarles. ¿Apártel, los cuatro? ¿Apártel? ¿Apártel, ¿Apártel? 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 ¿Apártel, ¿Apártel? ¿Apártel, ¿Apártel, el Espíritu? ¿Apártel? Los juicios por el Cristo de la asentación para que los autorados y los pueblos sean para siempre miembros de Cristo sacerdote, de Cristo profeta, y de Cristo rey. ¡Gracias! 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 Amén. Estos niños que han renacido por el autismo y que ya se llaman los ámbitos de Dios, les unirán la plenitud del Espíritu Santo a través de la confirmación. Y cuando se acerquen a la verdad de Dios, llamarán Padre a Dios en medio de la comunidad cristiana. Pero nosotros en su nombre vamos a elegir a Él con las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, estás en el cielo. Padre nuestro, estás en el cielo. Se piensa sobre ustedes y de nuestro país siempre. La medida de Cristo es la que se apuesta de un bien. Hoy pasamos a la verdad de bien. Hola, tal vez ustedes. Gracias por ver el video.